Este evento se desarrolla en el marco del proyecto Políticas y Finanzas Climáticas, que es desarrollado por Transparencia Internacional, Proética, Transparencia Mexicana, con el apoyo también ya señalado del Ministerio Federal y Medio Ambiente de Alemania. En este programa participan además ocho capítulos de Transparencia Internacional en diferentes países y en tres continentes en el mundo. Precisamente ahora contamos con la presencia y una bienvenida especial para 15 participantes que vienen del extranjero, de países como Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Zimbabue y también por supuesto de la Secretaría de Transparencia Internacional en Berlín, Alemania. Nos interesa en esta oportunidad poder compartir experiencias y buenas prácticas ya a nivel internacional, pero extraídas de la experiencia también de cada uno de los países, de las regiones donde se trabaja sobre este tema y abarcaremos cuestiones relacionadas al Acuerdo de París y al financiamiento climático precisamente. Son dos días que han sido previstos para desarrollar estas jornadas. El primero, o sea, hoy vamos a ocuparnos del Acuerdo de París y el marco de Transparencia. En el segundo día nos ocuparemos del tema de corrupción, un reto para la gobernanza en el sector forestal. El cambio climático sin duda constituye una preocupación global, porque aquí está en riesgo toda forma de vida en el planeta. Esto sin embargo no ha tenido, no tiene la suficiente difusión, no hay una conciencia clara en la opinión pública, nacional e internacional sobre la importancia de esta tarea y por eso es muy necesario que se hagan esfuerzos esfuerzos por difundir más lo que se viene trabajando en este campo. Al margen de lamentables contingencias como las que han derivado del anuncio que hizo el presidente Trump hace poco a propósito de los compromisos en París, sin embargo, la tendencia general de los países es a ir asumiendo con responsabilidad este reto y por tanto se busca generar alianzas y desarrollar estrategias comunes para enfrentar este fenómeno. Mitigar los efectos del cambio climático demandan ingentes recursos. Y claro, hay que financiar un conjunto de actividades en varios cambios. En la actualidad, el financiamiento climático administra una significativa cantidad de fondos, tanto públicos como privados, se calcula que para el año 2020 estamos hablando de fondos que borrarán los 100 mil millones de dólares, y Transparencia Internacional y sus capítulos, como en este caso Proética, venimos trabajando en la procura de una correcta aplicación de estos recursos y en el logro de los resultados esperados. En realidad, hay que agradecer mucho a la cooperación internacional precisamente para contar con estos recursos y estamos entonces saludando la presencia también de varios representantes de esta comunidad y aquí tenemos que hacer mención a que se ha invitado a representantes de gremios privados que constituyen actores importantes con los que también tiene que desarrollarse este diálogo. Por último, también cabe mencionar que hemos hecho especial énfasis en que puedan participar con nosotros autoridades o funcionarios públicos de diferentes sectores del Estado que están involucrados en este tema. Bueno, y un saludo especial para terminar con los representantes de organizaciones indígenas del Perú que nos están acompañando. Ellos probablemente son, digamos, quienes tienen mayor experiencia del efecto negativo que tiene este cambio climático y por tanto nos interesa también dialogar mucho con ellos y casi podríamos señalar que esto está enfocado fundamentalmente en la zona amazónica del Perú. Bueno, serán dos días intensos, hay mucho que trabajar, hay un esfuerzo importante que desarrollar aquí, pero sin duda serán dos días también gratificantes porque nos van a permitir compartir esta experiencia, enriquecer la tarea que se tenga que desarrollar y sin duda, como señalaba antes, esta es una labor que no solo interesa a quienes están directamente concernidos, es un tema que debería ser prioritario para la humanidad. Bueno, bienvenidos y bienvenidas y comencemos este trabajo. Muchas gracias.